다른 song cuando me bailas eso me hipnotiza sube y no baja eso se cotiza It's Gemming GALUDRAP GALUDRAP Tú me subes la notá Si tú quieres lo haces mal el brillo La última vez yo me quedé igualito Si no llegamos es porque yo no quiso Tú me subes la notá Tú me subes la notá Tú me subes la notá One of them One of them Tú me subes la notá Tú me subes la notá Gracias por ver el video Gracias por ver el video